Hola, buenos días, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Ay, yo cansadísima de la muerte Hace un montón de días que no hago vídeos porque la verdad, esto es como la locura cuando viene la faena viene toda de golpe y yo estoy en plena campaña de locuras de mamás que eso es para hacer un vídeo, os lo prometo pero en este caso no venía por este tema porque si no puedo alargar mucho lo que es mi tema personal con el sobaquember Chicos, acostumbrados a ver a partir de ahora a las mujeres todas llenas de pelos Punto, es la última moda Además, ¿qué significa? Bueno, pues sacarse la foto del sobaco y subirla a Twitter, a Facebook o donde que sea, da igual Lo primero, lo más importante es sacarse la foto del sobaco Lo próximo será el chichimember me imagino yo, porque no es por nada En Nueva York hay un escaparate de una maniquí que además luce sus partes íntimas con toda la pelambrera que está impresionable y en el escaparate aparece pero bueno, es que esto, yo no sé qué mujer tendrá todo eso tan como si le hubieran puesto una peluca pero en fin así que si queréis apuntaros a esta moda ¿Por qué es que le parto? Así que, técnicamente fue una bloguera la que abrió el debate peludo Así que, le llamaron Bueno, hay una chica que le llamaron cerda Esta fue la que montó el tema, ¿no? Pero a partir de ahora, bueno, yo esta mañana es que leyendo el periódico me iba a dar un perrengue Así que os leo una pequeña chorrada del periódico porque es que me daba un ataque de risa Digo, a ver Chicos, acostumbrados a ver mujeres peludas en las piernas sobacos peludos porque llega la última moda Así que, yo leo En la línea de Movember que es un movimiento antes fueron los bigotes, ahora van los sobacos Movimiento anual celebrado en noviembre con el cual los hombres se dejaban bigote Publican fotos y celebran reuniones para coincidenciar sobre temas de salud Existe su equivalente femenino para las militantes Soba Kember Y ya como os he explicado que consistía en subir a Twitter Selfies, es decir Ahora se ha dado por llamar Anda, que los catalanes con el catalano tienen jodido Están metiendo palabras de las más raras en el idioma Se llaman selfies Es decir, en puesta de decir autorretrato de mi sobaco Ahora, el subirse un autorretrato se llama selfies Con asilación de Pilar Y es la última tendencia en la guerra de la depilación de las sobaquistas y otras militantes del bello Luego, Existo Es decir, yo tengo pelo Por tanto, Existo Existo, perdonad Es que estoy un poco anticipada La chica lo inició Lena Lena Prado Que lo define como Subir una foto de tu sobaco peludo en enero Para reivindicar que te da la gana de hacerlo Una cosa muy justa Toma ya En España, la bloguera Paloma, Goñi y Lucía Echevarría Son algunos de los rostros conocidos Que están tras el sobaquenber ¡Ale! La semana que viene Os subo, os subo Una foto de mi sobaco El problema es que yo Prácticamente no tengo pelos Como no me ponga Los postitos Que me saque de otro lado Chicas, chicos Buenos días Y buen domingo